Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo pues de la hora en que usted esté viendo este video Para mí es un placer poder volver a hablarte de esta nueva Ford F-150 modelo 2016 Y en esta ocasión quiero concentrarme en la palanca de cambios de la Ford F-150 caja automática Y bueno, aquí ya hay algunas cosas que quisiera pues que poder mostrarte Bueno, entonces mire aquí vamos a tener una caja automática al piso Vamos a ver aquí que en la parte exterior izquierda Vamos a tener un botón de más y un botón de menos Resulta que esto es para poder hacer la caja secuencial Para poder yo manejar en este modo pues yo voy a llevar la palanca de cambios A la parte que dice M, mecánica Ya, ahí es donde voy a hacer los cambios Entonces ya estando allí yo voy a poder hacer los cambios Entonces si se dan cuenta aquí vamos a ver por ejemplo Aquí estoy aumentando cambios Y aquí estoy disminuyendo Como está quieto el carro solamente me va a hacer hasta tercera Entonces vamos a colocar nuevamente En parqueo la caja de cambio ¿Listo? Entonces eso en cuanto a la caja mecánica o secuencial Aquí en la letra M También puedo hacer tracción en segunda o primera Puedo hacer cambio en primera o segunda Pues dependiendo si es una subida Pues es mejor hacerlo en primera o en segunda Entonces también tiene esta opción Que ya es muy raro encontrar esta opción En las cajas secuenciales Ya solamente encontramos la M o la S en esta parte Esta camioneta además tiene primera opción Que lo cual me parece muy bueno Porque tengo las dos opciones de cómo hacerlo Y hay otra parte que vamos a ver acá en la palanca de cambio Que es la letra T y S Ya no sé si el caso Aquí vemos perfectamente T slash S Entonces vamos a velenar esto Voy a hundir T S Y en este momento que lo hundo Me va a salir aquí un letrero que se llama TOW HALL Resulta que este TOW HALL para qué es Como esta camioneta en ocasiones usted va a remolcar cosas Va a llevar carga en el platón O va a llevar un remolque Entonces al yo colocar esta opción TOW HALL Él me va a hacer una Me va a hacer los cambios precisos Los cambios eficientes Cuando lo llevo en la caja automática O sea en la letra D Solamente aplica cuando lo tengo en la letra D Entonces en un ascenso En un descenso Si llevo carga en el platón O llevo un remolque Pues voy a usar TOW HALL Y me va a hacer una asistencia muy especial Para poder llevarlo técnicamente muy bien llevado La carga en el platón O en el remolque Es importante que se use Este sistema Si usted no lo hace Corre el riesgo De dañar la caja automática O dañar la transmisión Mucho ojo Es totalmente necesario hacerlo En este tipo de carros Voy a hundir nuevamente acá Y al hundirlo nuevamente Me va a salir la caja Me va a salir la letra S De Sport Entonces ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Esto también se va a usar solamente en Drive ¿Ya? Y la idea de esto Creo que también lo puedo hacer En M de mecánico O secuencial No estoy muy seguro No le han dado No tengo el test drive Pero creo que se puede hacer en las dos Pero según Tengo entendido Solamente es en la letra D Pude estar equivocado Si lo estoy Pues le ofrezco disculpas La idea de esto Es que usualmente La caja Hace los cambios automáticos En 2000 revoluciones 2000 2500 revoluciones Se están manejando Los cambios automáticos Cuando usted lo coloca En la letra S Los cambios se van a usar Pueden llegar a usarse Hasta en 3500 revoluciones Lo cual el carro Se va a sentir un poco más fuerte Se va a sentir un poco más rápido Se va a sentir un poco Con más de torque Esa es la ventaja De hacerlo en la letra S Con este modo Podemos identificar entonces Que tengo tres formas de manejo O hasta cuatro La letra D Para hacerlo automático La letra M Para hacerlo secuencial mecánico Primera, segunda Que sería la forma La tercera forma de manejo Opcional Y la cuarta forma es Colocarlo acá En la letra S De Sport Para yo poder hacerlo Con mayores revoluciones Listo Si yo vuelvo a hundir ¿Qué va a pasar? Pues se me va a borrar Este ya no estoy usando nada Ese botón me sirve para aplicar Dos funciones El Top Hold Y la función Sport Listo Eso sería todo Pues en cuanto a la parte De la caja automática De la Ford F-150 Este es un camión Realmente espectacular Los invito a verlo Bueno, este carro Viene con coginería Con cuero Viene con sunroof Viene con pantalla táctil Con cámara reversa Bueno, en fin Tiene control blitz Con sensor de punto sigo Alerta de tráfico cruzado Direccionales Bueno, en fin Es un super carro Que realmente tiene que venir a ver Bueno, puedo hacer esto Miren que chévere Y bueno, miren Tiene su pantalla de productividad Bueno, que en otro video Les voy a mostrar Cómo es esto De la pantalla de productividad Para que usted conozca Y listo Bueno, espero su me gusta Espero que los comparta Para mí siempre Es un grato placer Poder hablarte Amigo mío Que tengas un feliz día Un día lleno de felicidad De alegría De pasión por lo que haces De mucho amor Y bueno Estamos para servirte Recuerda, estamos en Ford De la Autopista Florianabanca Carrera 28 Número 110-05 Barrio Niza El límite entre Florida y Bucaramanga Recuerda, cuando llegues Pregunta por Carlos Morelos Tenemos también otra sede En la 27 Igualmente Si tú llegas allí Pues puedes preguntar También por Carlos Morelos A mí me llaman Y con mucho gusto Yo vengo Te atiendo Para mí siempre Va a ser un placer Poder servirte Y espero que te gusten Todos estos videos Que estamos publicando Ya vamos a llegar A 600 suscriptores Tenemos 200 mil visitas Y bueno Yo sé que De aquí a diciembre Vamos a estar Más o menos Calculamos Que vamos a estar En los mil suscriptores Dos mil suscriptores Y podemos estar llegando Ya a diciembre Yo creo que vamos a estar En el millón de visitas Entonces Suscríbete Recuerda que aquí abajo del video Aparece la palabra Suscribirse Unde esa palabra Y ya quedas suscrito Y en adelante Cada video que yo publique Pues te voy a Te va a llegar La notificación Puedes hacer preguntas Te puedo publicar el video Que tú quieras Si hay algo que tú No encuentras O una pregunta Si quieres que yo te grabe Un video con respecto a eso Con mucho gusto Puedes hacerlo Para mí va a ser siempre Un placer Que tengas un excelente día Nos vemos en una nueva oportunidad La notificación G Gracias.